Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este lunes 31 de julio, año 2023. Terminamos el mes de julio, día de San Ignacio de Loyola. Un abrazo a nuestros hermanos de la Compañía de Jesús, los padres y hermanos jesuitas. Un abrazo a nuestras hermanas jesuitinas y a todas las congregaciones y amigos y amigas que están ligados, de alguna manera, en el seguimiento del Maestro desde esta perspectiva ignaciana. Abrazo solemne. Hoy nos acompaña el capítulo 13, continuación de Mateo, los versículos 31 al 35. Dice la palabra. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas. Pero cuando crece más alta que otras hortalizas, se hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer toma la mezcla con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas. Y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que anunció el profeta. Voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Podríamos quedarnos con que Jesús todo lo dice en parábola y lo dice medio oculto. Ya hemos escuchado en este mismo evangelio que es a la gente sencilla que el Padre se le revela y puede conocer los secretos del Padre. Y es al discipulado que Jesús le explica aparte las parábolas porque no la comprenden. Y en el mundo judío, que es el que trata año 80 el querido Mateo, pues ya eso que tiene que ver con Jesús no interesa mucho a un grupo. Pues por lo tanto, al que ya está embotado, al que ya tiene el corazón romo, lo dice este mismo capítulo también, ya no hay que enseñar más nada y seguir para adelante. Pero no es lo que quisiera detenerme en estos pocos segundos, minutos, sino en la pequeñez de la semilla y en la simplicidad de la levadura. Es como el efecto mariposa que dicen algunos en la teoría aquella de un aleteo de la mariposa en otra parte del mundo provoca un vendaval y un huracán por esta zona. Es una teoría. Para decir, en el aleteo simple de la mariposa del colibrí se provoca todo un vendaval. Desde la cosa pequeña todo crece. Desde una piedra que tú lanzas en el estanque, en el agua, se hace onda para todo el estanque. Desde la semilla pequeña crece el árbol donde las las abecillas pueden venir a posarse en él. Y lo importante no es la gran masa de harina que hay, sino la levadura que transforma la masa. Andamos a veces como cristianos con mucha inquietud, con proselitismo, buscando cantidades inmensas, ingentes, multitudes, para que llenen nuestros espacios e iglesia. Y no hace falta eso. El cristiano, la cristiana, lo que hemos de ser es persona levadura, persona mostaza, persona que fermentemos la masa y persona que desde la simplicidad de la semilla mostaza podamos crecer como arbusto donde vienen las ramas. No son grandilocuencia ni grandes eventos lo que nos da la calidad cristiana. Es poder ser fermento en este mundo tan dispar y disímil que nos encontramos. Como la sal, dice Jesús en su momento, como la luz que no se pone debajo del selimín. Que podamos ser semillita pequeña de mostaza que crece y fermento de levadura que pone toda la masa a crecer. Muy buenos días. La palabra en la mañana.